Después de cinco meses y 17 días del inicio de la vacunación contra COVID-19 en Nariño, la EPS MSANAR dio a conocer los aspectos y avances en cuanto a la vacunación contra la COVID, teniendo en cuenta que es la entidad promotora de salud con mayor número de usuarios, más de 1.500.000 personas en el suroccidente colombiano y cerca de 400.000 en Nariño. En este momento, Colombia ya está en la fase 2 y última etapa de vacunación, donde las personas que no fueron priorizadas en las primeras etapas pueden vacunarse. No quisiéramos decir que vamos bien para no relajarnos, pero vamos paso a paso y con firmeza logrando entonces esas coberturas. Con las primeras etapas, para resumir, ya hemos venido logrando las metas, pero nos hace falta todavía con las etapas subsiguientes y esperamos sí que, como se ha planteado a nivel nacional, a final de este año pudiéramos tener la expectativa, ojalá, de ir logrando este asunto tan anhelado de esa inmunidad de rebaño que nos dé seguridad, una seguridad comunitaria, más allá de la seguridad individual, que es recibir nuestras dosis persona a persona. ¿Cuáles han sido los sectores más complejos para llegar con la vacuna COVID-19 al departamento de Nariño? Menos en el departamento de Nariño, donde tenemos las más bajas coberturas, es en la costa pacífica. Sabemos que allá siempre las condiciones son disímiles por el acceso, porque hay gente que vive en zonas rurales donde no solo se va en carro, sino en lancha y con largos trechos por recorrer. Es allá donde tenemos en este momento las más bajas coberturas. ¿Cómo llegar a los sectores apartados y dispersos que no tienen medios de comunicación digitales, cero conectividad y fluido eléctrico, centros de salud apartados y vías de acceso? ¿Qué estrategia se está utilizando por parte de Emsanar? Hacer esa programación de las jornadas o de las famosas brigadas, que es la estrategia que ha funcionado todo el tiempo para estas zonas. Para ello entonces se necesita ir con los equipos, el equipo humano, con los insumos técnicos, garantizar el transporte y para ello sí se necesita aunar esfuerzos con los centros de salud. ¿Cómo contrarrestar los mitos, tabúes, malas informaciones, escepticismo, comentarios en redes sociales, los temores y rumores sobre la vacunación contra COVID-19? Ante esa información negativa, pues lo hacemos con información positiva, pero además de que lo estamos haciendo y también gracias a los medios de comunicación que nos ayudan con esto a difundir la información correcta, pues además de todas las estrategias de comunicación masiva, hay algo que es muy importante y es esa comunicación voz a voz. La selección de vacunas, por todos los comentarios que se han generado de acuerdo a las reacciones que se presentaron después de la aplicación, ha fomentado preferencias en la gente. La mayoría pide que sea la vacuna de la casa Pfizer y si no hay de esa marca, no se vacunan, dejando dosis de Moderna, AstraZeneca, Sinovac y afectando el plan de vacunación y la oferta de Pfizer. ¿Qué decirle a los ciudadanos en estos casos? Todas las vacunas tienen sus efectos secundarios, todas, ninguna, ni Pfizer podría decir que es 100% libre de efectos secundarios, todas tienen esas condiciones, pero el asunto es que todas a su vez son seguras, entonces yo les diría hoy, si tienen la oportunidad de vacunarse con la que esté disponible, háganlo. Frente a la tercera dosis de la vacuna COVID-19 y la aparición de la variante Delta, las casas farmacéuticas Pfizer-BioNTech y Sinovac-BioNTech anunciaron que solicitarán la aprobación para una tercera dosis de refuerzo con el fin de aumentar la protección contra la variante Delta de coronavirus. Chile arrancó con la aplicación de la tercera dosis. Moderna también solicitará la aplicación de otra dosis. Eso respondió Carlos Alberto Hidalgo Patiño, jefe de Dirección del Riesgo de Ensanar SAS, frente a la aplicación de la tercera dosis de Pfizer. Se ha insinuado esa posibilidad, más no está seguro y afirmado que se requiere una tercera dosis. Entonces, hasta el momento, pues se ha planteado que sería posible, y sobre todo también con el manejo del asunto de las variantes, que esas mutaciones se pueden seguir dando, no solo es la Delta, la Gamma, la Alfa, la Beta, pueden venir muchas más. Entonces, en ese sentido, habrá todavía investigación que realizar, pues a nivel mundial, que nos vaya diciendo, sea no solo con Pfizer, sino con cualquier otra de las vacunas, si será necesaria una tercera dosis. ¿Cuántas personas afiliadas a Ensanar necesitan ser vacunadas para llegar a la inmunidad de rebaño? Nuestra población objeto de vacunación está de alrededor de un millón quinientas mil personas. De ellos excluimos a los menores de doce años, pero ahí en adelante todos estarían dentro de esa población, dentro de estos millón quinientos mil. Para llegar a la inmunidad de rebaño, necesitaríamos que cerca de un millón cien mil personas estén vacunadas. En este momento, ya tenemos quinientas mil dosis aplicadas. De estas quinientas mil, cerca de cuatrocientas mil ya han recibido al menos su primera dosis y cerca de doscientos mil han recibido ya las dos dosis. Se logrará la inmunidad de rebaño el 31 de diciembre de 2021, es decir, el 70% de la población inmunizada. Ante la incertidumbre y lo escéptico que puede haber en algunos lados, está la acción. Y creo que si nos seguimos comportando en este ritmo, difícil, sí, pero no imposible. ¿Habrá desabastecimiento de vacunas en Nariño o el número suficiente para lograr el objetivo de vacunación? En este momento había bajado el ritmo de llegada, pero ya estamos retomando, ya para el mes de agosto ya han llegado vacunas al país y confiamos en que si las perspectivas que plantea el Ministerio de las compras y de la llegada de las vacunas al país vienen siendo ciertas y que han tenido unos márgenes muy pequeños de rezago en llegadas, sí estarían llegando las que necesitamos para cumplir con las metas que se ven trazando a nivel nacional. Desde Emsanar invitaron a la población afiliada y no afiliada a vacunarse y derrotar los mitos sobre la vacunación contra la COVID-19. La vacuna es la única alternativa para avanzar en la recuperación económica y social del país.